Música Hola amigos de Locos por el Claudio Ahora les vamos a presentar el equipo de sonido Con el que cuenta La Diabla Ábrela Diego por favor A esta camioneta que le instalaron Diego? Tiene amplificador para El par de subwoofers de la marca Genius De la marca Es de la marca Banda Tenemos para Los medios, bajos, Beima Tenemos otro amplificador Banda Tenemos aquí también Medios rangos De la marca Beima Driver y Twitter Este, que más? Bueno, dato Dato relevante que las letras Estas son 100% artesanales Fue hechas, entre hechas a mano Y terminadas a rautos Si? Con las luces Igual la colita que tiene También es 100% artesanal Bueno, hay que aprovechar Para mencionar que Diego Es distribuidor para México De la barca Beima ¿Esa marca es española? Española Yo tengo la distribución nada más De Beima Carave Lo que es puro Carave A lo que es Pro Audio No Solamente Carave Por favor En la parte delantera Tenemos La ruida principal De la serie Z Te comentaba Que le fabricamos El frente A esta camioneta En primera Fue un poco Por el costo No perdimos Ninguna función Al remover El auto estéreo Porque El aire acondicionado Sigue trabajando Perfectamente Y se rescataron Los controles Al volante Como puedes ver Para comodidad Del cliente ¿Con qué se trabajó El frente? Con fibra Plástico ABS ¿Qué le pusiste? Ok Lo que hice fue Agarrar un frente De una versión Dos versiones Abajo de esta camioneta Y sobre eso Trabajamos Con lo que fue Un poco de fibra Pasta automotriz Y de ahí Ya fue el terminado Este Al color de la carrocería Tintura automotriz Al color de la carrocería Pero si usamos Un frente Para poder Fabricar Como base ¿No? Como base Exacto Ahora si Hablanos un poquito De lo que está Aquí en la parte Trasera Ok El resto Del equipo Está en la parte De abajo Que tenemos Portofusibles Bueno Tenemos distribuidor de corriente Con fusibles De la marca Suono Tenemos los demás Amplificadores Se removió La llanta de refacción Para poder instalar Y anclar Los amplificadores En lugar De la llanta de refacciones Aquí lo que tenemos Es el procesador Un DSP De la marca Genius Tenemos Un amplificador Sound digital De cuatro canales Para los Medios Para los Driver Y los tweeter Algo que hicimos Fue Poner conectores Tipo neutric Para poder quitar El cajón Y sea De fácil Acceso Para Para los Amplificadores Que están En la parte De abajo Y esa es La segunda Batería Esa es La segunda Batería Exacto Igual Tenemos Cable Calibre Cero Cuatro Pues ahí está Amigos Ese es El trabajo Que se tiene En la parte Trasera Y aquí En el motor Tenemos Que se Cambió La Batería Original Le reemplazamos La batería Por una De la marca Odyssey Igual Se le hizo El Big Three Si te das Cuenta No se ve Ningún cable Mal puesto O algo así Usamos Unos Hinchos Para poder Sujetar El cable Y no Ande suelto Igual Con Panguera Para darle Para darle Una mejor Estética El alternador Todavía es el original El alternador Es el original Sí Es el que alimenta Las baterías Igual Ya estamos En Pláticas Para repasar El alternador Seguramente Ahora que Se reanuden Los eventos Se van a encontrar A la diabla En varios Car shows Porque su propietario Es muy Es muy activo En eso de Participar En los eventos La van a ver Por ahí Compitiendo En open show Este es Otro trabajo Del taller Doctor Son De la ciudad De Puebla I will Not be Sleeping I Praying That Unseeing So Be All Right Speed Speed Up Gas Down Gas Down O Che O O O O O O In O O O O O O ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!